¿Qué tal amigos de DM Deportes? Los saluda con muchísimo gusto Hugo Ramírez en una nueva emisión de este programa que hoy les voy a contar lo que sucedió hoy en la mañana con la selección mexicana sub-17 a las 7 en punto por el cambio de horario se jugó una hora más temprano este partido en Emiratos Árabes Unidos y la selección mexicana hizo la hombrada y le ganó dos goles por cero a la selección de Italia con un golazo de Alex Díaz, Alex Elbuero Díaz, este jugador de la América que termina sorprendiendo en un despeje malo del alquero italiano, la termina recuperando la saga mexicana se la cede Ulises Jaimes a Alex Díaz y este mete un derechazo al ángulo para marcar el primer gol del seleccionado mexicano comandado por Raúl El Potro Gutiérrez quien ya fuera campeón hace dos años en el Estadio Azteca ganando a Uruguay dos goles por cero y en esta ocasión le pasa por encima a Italia el último gol cae en la parte cuando finalizaba el encuentro en el tiempo suplementario y con eso México avanza a los cuartos de final de esta forma la selección mexicana de fútbol con un inicio incierto perdiendo seis goles por uno ante Nigeria, se recupera, le gana a Irak tres goles por uno y después vence a Suecia un gol por contra cero ahora ya está instalado en los cuartos de final y se verán las caras nada más ni nada menos que ante el cuadro amazónico, ante el cuadro brasileño así es Brasil será el próximo rival de la selección mexicana esto lo sabremos en los cuartos de final, podrá México avanzar a las semifinales y defender la corona que lograron hace dos años en el Estadio Azteca esto lo sabremos más adelante en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!